Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , independientemente de que si creemos en Dios o no creemos, la lucha por la justicia va mucho más allá a las fronteras religiosas. Ojalá que toda la humanidad, incluso no solamente la iglesia católica, tendrán que sumarse también las otras denominaciones religiosas, que esa es la experiencia que tuvimos en Simcovel, se han sumado distintas denominaciones religiosas, otros también que no creen en Dios, pero bueno, todos tenemos la dignidad de personas y eso es lo más importante y quizá la iglesia católica le tocó convocar, pero es más incluyente, precisamente se llama Pueblo Creyente, porque pueblo cabemos todos, pertenecemos todos, creyente porque creemos en la justicia, creemos en la libertad, creemos en la paz y a eso hay que abrir más fronteras en la mentalidad no reducirlo solamente en los criterios de la iglesia católica, sino más universal, más desde el humanismo. Muchas gracias. Muchas gracias, padre Marcelo. Y como no. ¿Por qué están peregrinando? Por la fe del pueblo, estamos también aquí, como nos invitó el párroco de Simcovel también, como vinimos, también somos diez personas los que estamos aquí también, vinimos por el apoyo de la peregrinación. ¿Vienen de Simcovel? Sí, de Simcovel a Simcovel, vinimos desde allá. Desde ayer llegamos en la tarde, ya no pudimos peregrinar ayer, pero sí, hoy estamos aquí también peregrinando, por la fe del pueblo, sí, por los que están sufriendo, todos los que están dispersados el primero de agosto. Vinimos a apoyar también, porque ellos también apoyaron cuando peregrinamos también el de Simcovel a Tuxla, no sé cuantos días, pues sí, peregrinamos también cuatro días de Simcovel a Tuxla. Se puede reunir todavía, más gente todavía, sí, por el bien del pueblo, se puede reunir todavía. Sí, se ve mejor así, univiendo a la gente, uniéndose más. Sí, pues sí, se ve así, se ve bien la gente así, uniéndose más a la lucha, hay que seguir luchando. Bueno, ¿algo más que quieras decir? No solamente las palabras, sí, muchas gracias. Para que quedara aquí el respaldo. Gracias. 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 ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Gracias! Gracias. Lasin a novia, lo haremos!!!! ¡El pueblo unido jamás nunca lo que resulta. ¡Nos están verlustinando la libertad de aquí! ¡Gracias! 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 Pues está muy bien, llegaron muchas gentes de diferentes parroquias, contentos aquí, acompañando a los hermanos de diferentes organizaciones. Llevar esta información a todos los miembros de las abejas, a decirlo que también, que sigan luchando por buscar la paz y la justicia, también por el caso de Arcat. ¡Gracias! Los hermanos que están VIDOS, son la masacre con la masacre, son los desplazos de la Masacre, son los anámeros de los Misericordelogres. ¡Gracias! Activas, el natürlicho cambiamos por buscar su vida, especialmente por su vida, pero nunca alrededor deliges la resistencia de la casualidad. Corazón del cielo, corazón de la tierra, que nos ayude sobre nuestro patrimonio, por la paz, por la vida, contra la violencia y contra el desastre. ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ya se ha quitado de las casas para quienes promueven la paz en el dolor y en la justicia sean muy bien bienvenidos a esta su casa, la parroquia de Santiago los recibe con los brazos abiertos para compartir un mismo sentir, para sentir una misma fe, para expresar un mismo anhelo, que queremos que el reino de Dios llegue y se haga realidad en cada una de nuestras comunidades en cada una de nuestras familias en cada una de nuestros barrios de nuestras ciudades, de nuestros pueblos esa es la encomienda de esta iglesia diosesana de esta iglesia que la providencia ha querido que estemos reunidos, luchando por ella lo más grande que tiene el cristiano es la eucaristía Cristo que se hace pan Cristo que se entrega Cristo que no escatima lo más grande que es su vida su sangre y no la entrega gloria no escatima la paz con nación y el progreso de Cristo el sangre lo he vivido iglesia peregrina de Dios que nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo del Padre Dios, que nos imputa a la energía y a la iglesia, la iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, la iglesia peregrina de Dios. Páscoa, la tierra, la iglesia, la sombra, la iglesia peregrina de Dios. Y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Bueno, pues, vamos a celebrar esta nuestra misa, pero así, juntos. Padre Dios, estamos en tu presencia para agradecerte por la fuerza que nos has dado a todos para peregrinar este camino. También te pedimos por todos los hermanos que luchan por la justicia, por la paz. Padre Dios, queremos que en este momento, con tu santa palabra, sea el guía, sea la luz que nos ilumine para seguir caminando, para que cada día tomemos más conciencia de la vida. También para que sepamos cuidar todo lo que tú nos has regalado, la santa naturaleza, el agua, todo lo que nos rodea, Señor. También te pedimos por los jóvenes, por los niños, que encuentren en nosotros el testimonio, que demos buenos ejemplos, que demos buenos consejos, que demos buenos caminos, para que ellos no se desilusionen de nosotros. Padre Dios, perdónanos si algunas veces hemos sido muy flojos, hemos sido distraídos, nos hemos hecho del desentendido, Señor. Perdónanos y ayúdanos, pues, cada día, lo que tú nos permitas vivir todavía. Todo esto, Señor, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Amén. A ver, uno de Banamil, ¿dónde están los de Banamil? Uno de Banamil, vénganse los de Banamil. Aquí están de Simcovel, representa a los niños, los niños, dos niños muertos, una niña y un niño, que tenían un mes de vida. Se les cortó la vida. IMSS mató a los niños. Y tengo datos también que aquí en Comitán, no sé en qué parte exactamente, han muerto niños por las vacunas. Otro de primero de agosto, uno de primero de agosto, un desplazado. Primero de agosto, un desplazado. Venga, uno de... Es que estamos, estamos viendo ahorita si hay signos de la muerte de Lázaro. Alguien también de Chico Mucelo que están luchando fuertemente contra la minería. La minería es muerte o resurrección. Muerte. ¿No se escuchó? Muerte o resurrección. Muerte. ¿Alguien de Chico Mucelo? ¿Alguien de Chico Mucelo? Ya se nos fue el padre. ¿Alguien de Chico Mucelo? Ahí están. Y podemos seguir haciendo una lista de los nuevos Lázaros que hoy han muerto. Me pregunto, hermanos y hermanas, las reformas de Peña Nieto, ¿es muerte o resurrección? Muerte. Por eso venimos, hermanos y hermanas, a reivindicar nuestros derechos a la vida. Venimos a exigir nuestros derechos a la resurrección. Pero la resurrección no lo hacemos solos. Lo hacemos con Cristo porque dice el Evangelio, yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14 de San Juan también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo los invito a que grabemos bien este canto o esta frase, este sentimiento de que es Jesús la vida y la resurrección. Pero no solamente es resurrección, no solamente es vida. Él lucha también por reivindicar nuestros derechos a la vida. Yo los invito a que cantemos ese canto que creo que todos lo sabemos porque es muy sentido en nuestro pueblo Jesús estar con nosotros para luchar y formar para luchar y formar una ciudad donde reine justicia, hermandad y paz. El rostro de la resurrección es justicia, hermandad y paz. Jesús está con nosotros para luchar y formar una ciudad donde reine justicia, hermandad y paz. Jesús está con nosotros para luchar y formar para luchar y formar una ciudad donde reine justicia, hermandad y paz. El alcoholismo es vida o es muerte. De eso hay que luchar, hermanos, contra. Las drogas es vida o es muerte. La raíz de las drogas, cuando decimos drogadicción, es muy suavecito esa palabra porque solamente nos fijamos en los que son víctimas, los que consumen. Pero los grandes, los que venden, los que comercializan, se llaman narcotraficantes y ese es el rostro de la muerte grande de eso. De eso hay que luchar. Y es que por desgracia hay narcopolíticos. ¿Eso es la verdad? Bueno, yo no sé si en Comitana, pero en Simcobel eso existe. Allí existe. Por eso se tira mucho dinero en las campañas. Dinero sucio. Los senadores, ¿será que representan la vida? Nosotros, ¿acaso ustedes les preguntaron si estamos de acuerdo con las reformas? No. Son signos de muerte, hermanos y hermanas. Por eso, tenemos que despertar más la conciencia, los ojos, nuestro corazón, nuestro cerebro. Pero la resurrección lo hacemos todos. Cristo está presente donde hay luchas de reivindicaciones por los derechos, por la vida, por la resurrección. Y es lo que entonces le tocó hacer Moisés. Es por eso que vamos a dar a conocer el comunicado final que a su letra dice Parroquia de San Sebastián, Comitán de Domínguez, Chiapas, México, a 29 de julio de 2015. A los pueblos indígenas y no indígenas en Chiapas, México. A toda la diócesis de San Cristóbal de las casas Chiapas. A los medios de comunicación alternativo. A los organismos independientes de derechos humanos. a la prensa nacional e internacional. A las distintas denominaciones religiosas al pueblo creyente de Chiapas. Hermanos y hermanas de los pueblos indígenas y no indígenas de Chiapas, de México y del mundo. El día de hoy concluimos con esperanza y alegría al encontrarnos y unirnos entre pueblos en esta primera magna peregrinación por la paz, por la vida, contra la violencia y contra el despojo. Expresamos nuestras inconformidades uniendo nuestras fuerzas, construyendo esperanza y rogando a Dios nos ayude a cuidar nuestro patrimonio. Mujeres y hombres de buena voluntad, desde el día de ayer venimos caminando desde el municipio de las Margaritas del ejido Ignacio Zaragoza hasta este barrio histórico cuna de la libertad en Comitán para organizarnos y unirnos y transformar nuestra conciencia, enfrentar la violencia que vivimos en nuestras comunidades y las problemáticas que vendrán con las reformas estructurales como la educativa, la salud, la laboral, energética, fiscal, política, entre otras. Es tiempo de despertar y defender nuestra madre tierra, nuestra agua, nuestros bosques y selvas, nuestra cultura, nuestro derecho a ser pueblos originarios. No permitiremos que las empresas transnacionales vengan a saquear nuestro territorio con sus minas, con sus presas hidroeléctricas, exploraciones petroleras, amenazas a nuestro maíz criollo. Exigimos un alto a toda la violencia que día a día vivimos, como el narcotráfico, la corrupción e impunidad, las amenazas y los desplazamientos de organizaciones que controla el gobierno con sus partidos políticos que divide y confrontan al interior de las comunidades. Queremos señalar que la impunidad que se vive en Chiapas y México, que genera desapariciones, asesinatos, secuestros, violencia hacia la mujer y represión del gobierno. Agradecemos que se hayan unido a nuestra peregrinación y solidarizamos con la valiente lucha que han emprendido el pueblo creyente de Simojovel en contra de la violencia, el narcotráfico y la delincuencia organizada. Nos inspiramos en el largo caminar de la sociedad civil de las abejas de Acteal en su lucha por la memoria y la construcción de justicia y autonomía. Compartimos el dolor, saludamos también el movimiento de la defensa de la vida y el territorio quienes se oponen a la construcción de la supercarretera San Cristóbal Palenque y son un ejemplo de organización y resistencia ante el megaproyectos que traen muerte y se quieren imponer sin escuchar al pueblo. Invitamos a todas las personas y pueblos de nuestra región a reflexionar sobre la realidad que vivimos a seguirnos articulando que este encuentro de pueblos sea solo el comienzo de nuestra transformación de conciencia que nos unamos con todo y nuestras diferencias que sigamos construyendo no a la desenticulación y destrucción de la propiedad colectiva no al sometimiento del pueblo por el alcohol y las cantinas exigimos el cese inmediato a las amenazas en contra del padre Marcelo de Simojovel exigimos el respeto a la autonomía y no a las presas hidroeléctricas no a la supercarretera y exigimos respeto a la decisión comunitaria presentación con vida a los 43 estudiantes desaparecidos en la Yotzinapa alto a la represión en contra del pueblo Nahua que nocturna Michoacán alto a las agresiones y represión de los pueblos zapatistas y a las resistencias que luchan por la verdad y la vida por el derecho de gozar de nuestros recursos naturales como el agua la tierra la selva el equipo pastoral diáconos y coordinadores de la misión tocolabal misión de Guadalupe y parroquia de Santa Margarita muchas gracias hermanos y hermanas queremos agradecerles mucho mucho esta presencia porque nos confiaron creo que ni cuenta se podrán dar donde salieron estos hermanos que prepararon el trabajo este gran sacrificio que se vino dando hermanos pues queremos pedir a papá y a mamá Dios pues que les bendiga en sus caminos en cada uno de ustedes muchas gracias hermanos agradecemos mucho la colaboración de toda esta presencia que nos hacen este agradecemos mucho también la parroquia de Santa Margarita que realmente nos apoyaron nos colaboraron con todo este sacrificio entonces hermanos y hermanas muchas gracias y espero que pronto nos volvamos a ver y pronto volvamos a hacer otra nueva peregrinación y que estemos más dispuestos porque hoy es una comisión que se ha mandado por parte de las comunidades esperemos en la próxima sacar un 100% de las comunidades para hacer esta peregrinación muchas gracias hermanos y hermanos gracias aplausos 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 gracias y gracias 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 gracias